Al parecer, amigos, se ha reportado en los últimos días una oleada de baneos por parte de Hojoverse en muchas cuentas de Genshin, de millones de cuentas, que nunca en la historia de Genshin se habían reportado tantos. Amigos, estamos ante el mayor baneo de la historia del juego. Desde 2020, amigos, que no baneaban tantas cuentas. ¡Es una locura! Y perdonadme si estoy hablando tan bajito porque son las 2 de la mañana, me ha dado las que hizo y quiero grabar ahora. Pero, amigos, lo más importante es a qué se deben estos baneos si tu cuenta está en riesgo y todo lo que ha pasado. Porque, de verdad, esto es la punta del iceberg. Con este vídeo vais a flipar. Yo, de verdad, no me esperaba toda esta información que ha salido. Es una locura detrás de unos simples baneos, chavales. Lo que hay montado detrás de todo esto es, de verdad, una salvajada. Básicamente, amigos, la gente está siendo baneada por usar softwares de terceros, como, por ejemplo, pueden llegar a ser cheats comprados. Ahora hablaremos de eso más adelante, o Chiat Engine. Que, para quienes no conozcan, Chiat Engine es como un programa con el que puedes modificar un montón de juegos y poner cheats, básicamente. No solo Genshin, sino que puedes ir desde todos los GTA, Call of Duty, bueno, un montonazo. Y Joyovers también está baneando a la gente por usar plugins externos. Y, por cierto, ¿quieres volver a poder comprar protogemas muchísimo más baratas en Genshin Impact? Pues hoy os traigo la solución y un nuevo método para hacerlo. Y estamos hablando, amigos, de Loot Bar. Una plataforma, una página web que se especializa en ventas de monedas digitales para videojuegos. Y en este caso, tenemos Genshin por fin de nuevo. Ya tenemos una nueva opción. En Loot Bar podrás comprar tus protogemas mucho más baratas. Estamos hablando de que un pack de 100 euros en el juego oficial en Loot Bar te va a costar 82,13. Con Loot Bar te estás ahorrando prácticamente un 20%. Y, por cierto, aquí estáis viendo que hay más de 1.500 reviews buenas en Loot Bar, por lo que la hace una tienda muy confiable. Aparte, por tu primera compra tienes un cupón del 5% de descuento. ¡Todos son ventajas! Y simplemente lo único que tendréis que hacer es ir al enlace que tenéis en la descripción de este vídeo, darle click al link de Loot Bar para comprar protogemas en Genshin Impact, y te van a llegar en menos de 3 minutos. Vale, chicos, vamos a meter un pack de 100 euros en protogemas, que en Loot Bar me sale a 82,37. Simplemente ponemos nuestro UID y le damos a Top Up Now. Comprar. Tan fácil como esto, chicos, pago en 3, 2, 1, ya. Lo hacemos en tiempo real. Acabo de pagar ahora mismo, chicos, y... Acaban de llegar los cristales, chicos. Es simplemente increíble. Link en la primera línea de descripción. El ganador de la bendición lunar de hoy, amigos, es esta persona que estáis viendo en pantalla. Felicidades, colega. Estoy haciendo un sorteo cada día de una bendición lunar hasta llegar a 30. Por cada vídeo que suba, sortearé una nueva bendición lunar. Y para participar en este sorteo, solamente tienes que dejar un comentario, y también puedes suscribirte y darle like al vídeo para apoyar al Tito Mordesito. Importante que cuando comentes, tienes que poner tu UID y tu servidor para yo poder comprarte la bendición. Pero, chicos, no os preocupéis para aquellos que usáis mods visuales en el juego, porque, en teoría, ninguno de los bans que se ha reportado en estos últimos días, que han sido cientos de miles, ninguno de estos proviene de gente que usa mods visuales en el juego. Mods que hemos usado hasta en el canal, en servidores privados, en el que os enseño skins del propio juego, armas que nunca hemos visto, etcétera, etcétera. Esos son solo mods visuales que no afectan a la experiencia de juego, y por lo tanto, pues Joyovers no los ha baneado nunca. Pero la gente que sí que ha sido baneada, han sido baneados durante 7 días la mayoría. Pero es que con esta información del tiempo del baneo, también podemos desglosar bastante. Porque también hay gente que ha sido baneada de forma perma. Es decir, Joyovers les ha metido perma directamente hasta el fin de los tiempos. Esas cuentas que han sido baneadas permanentemente perma por parte de Joyovers, ya no se podrán usar más. Da igual el dinero que le hayas metido, da igual el tiempo y la energía que le hayas metido, etcétera, etcétera. Porque al parecer, amigos, los que han sido perma han sido reportados por otros jugadores, es decir, por otra gente, por nada más y nada menos que por ser tóxicos en el chat, andar insultando, acosando y faltando al respeto por ahí. Y por lo tanto, Joyovers ha dicho, ah, sí, recibimos un montón de reportes de este jugador que está acosando a mucha gente e insultando, pues le metemos literalmente perma. Porque al parecer, amigos, el ban de 7 días por usar softwares de terceros, es decir, trampas, cheats, básicamente, no está tan castigado como, por ejemplo, está el acosar a otros jugadores y ser tóxico, básicamente. Entiendo, amigos, que usar softwares de terceros, es decir, chetos, no está tan penalizado como ser tóxico porque Genshin no es un juego competitivo. No es un Fortnite, no es un Call of Duty, no es un Counter-Strike, un Valorant. Y lo más importante que tiene el multijugador de Genshin es hablar por el chat y farmear junto a otro jugador, literalmente. A lo que me refiero es que no hay nada súper competitivo dentro del juego, dentro de Genshin, aparte del teatro imaginario y del abismo. Que, además, son endgames en los que luchas contra otros mobs del juego, contra bichos generados por el propio juego, es decir, que no hay competitivo multijugador y, por lo tanto, es como que el núcleo no afecta tanto, ¿entendéis? Y es que, chicos, esta ola de baneos que está habiendo ahora mismo no es cosa nueva. La cosa, amigos, es que Joyovers ya lo ha hecho anteriormente, ya lo ha hecho en previos años. Y, al parecer, ocurre una vez al año y en estas mismas épocas. Es decir, Joyovers no hace como en todos los juegos, que simplemente tienen un sistema antitrampas y van baneando a quienes van pillando, sino que una vez al año dicen Ah, sí, pues venga, toca la puta purga. Y empieza a reventar a todo el mundo, literalmente. Es una locura, gente. Es como que cada año para Joyovers se celebra el festival anual de matar a la gente. Es increíble. Yo, de verdad, esta información no sé ni qué hago con mi vida. ¿Os acordáis que os he mencionado antes, chicos, que los baneados pueden estar durante siete días o perma? Pues bien, amigos, también hay una franja media y es que los puede banear durante un mes, 30 días. Todo esto depende de lo que hayas hecho, del nivel de gravedad que hayas cometido en el juego. Si tienes un plugin externo en el juego y lo usas, son durante siete días. Si tienes un software externo ya bastante más tocho con el que puedes hacer muchas cosas, que ahora voy a decir a continuación, son 30 días. Y si eres tóxico, pues básicamente son permanentes, es para siempre. Pero entonces, aquí viene la pregunta. ¿Tu cuenta está a salvo? ¿Vas a ser baneado? ¿O qué coño va a pasar aquí, chaval? Bueno, lo primero de todo, desde aquí, desde el canal, yo te digo a ti, querido suscriptor, no seas tóxico, no insultes a nadie, eso está mal, eso está feo, no seas mala persona. Si quieres desahogar tus penas, yo qué sé, vas al gimnasio a entrenar, o vete a salir a correr, pero por favor, no hagas estas cosas. Pero la cosa, amigos, y lo curioso, es que el 90% de los bans de esta oleada provienen de los servidores de China y Asia. Y tan solo el 10% provienen de Europa y de América, es decir, muy pocos. La verdad es que esto me sorprende porque la cantidad de jugadores de Europa y de América no es que sean tan pequeños en comparación con China. Yo entiendo que en China y en Asia hay mucha gente, hay muchos jugadores, habrá más toxicidad también, y habrán más trampas, más cheats, pero no puede haber tanta diferencia, ¿no? Entonces, aquí la verdad es que me han pillado un poquito de desprevenidos, no sé por qué el 90% ha sido de gente de China y Asia. Si alguien lo sabe, que me diga en los comentarios y, bueno, nos ayudará a todos. Y es que, amigos, amigos, esperaos, porque es que hay chisme. En base a esta noticia que os estoy dando, hay hasta chisme de un creador de contenido. Hay un creador de contenido, un youtuber indonesio llamado Cocobear, Cocobeer, Cocooso, que ha sido baneado por Joyoverse en riguroso directo, y él mismo ha salido a decir en un vídeo que Joyoverse le ha farmeado... Ay, farmeado, yo ya estoy... Que Joyoverse le ha baneado de forma injusta. Esto, amigos, se convierte en un drama, es una cosa increíble. Y es que a raíz de este vídeo que ha hecho Cocobear quejándose porque Joyoverse le ha baneado de forma injusta, ha salido gente a decir que este van, Cocobear, se lo merecía. Se lo merecía porque, en teoría, presuntamente, este youtuber paga a una persona para que le farmee los materiales en Genshin y esta persona que se los farmea tiene un autoclicker. Y, por lo tanto, esto se considera plugin externo o software de terceros. Y, por lo tanto, Joyoverse lo ha detectado y le ha metido un ban histórico. ¿Visto, gente? Yo no entiendo nada, chavales. Yo no sé cómo nadie ha hablado de esto. Nadie en la comunidad hispana ha hablado de esto. Y me parece, de verdad, chicos, de lo más interesante. Pero ahora, amigos, se nos hace en la cabeza la siguiente pregunta. ¿Por qué la gente se pone chetos en este juego cuando ni siquiera es un juego competitivo? Genshin es un juego casual, parecido al Zelda, y que simplemente tiene multijugador. Tienes que pagar tus dineros para poder tenerlos en el juego. Y donde hay demanda, hay negocio. Así que la gente hace chiste pago. Esto no solo ocurre en Genshin, sino que ocurre en Call of Duty y en más competitivos. Pero la gente paga estas trampas, los que son tramposos, para poder hacer tu vida en Genshin de forma mucho más fácil. Y aquí en pantalla, amigos, estaréis teniendo ejemplos que seguramente saque de vídeos de YouTube o vete a saber tú dónde. Pero 100% me comprometo a sacaroslo como si entro en la deep web para hacerlo. Pero la cosa, amigos, es que estos cheats tienen lo siguiente. Puedes poner super velocidad a tus personajes. También puedes poner super velocidad para planear y volar por ahí a tu antojo. Es decir, que tú te pones las alas y puedes ir por ahí por el mundo. Puedes irte a Celestia, puedes irte a cualquier lado. Es como si pillaras un avión en el GTA. Pues exactamente lo mismo. Esto es bastante curioso y es que con los cheats puedes esquipear el texto haciendo los diálogos super rápidos. Es decir, que esquipear los textos es completamente canónico, pero tienes que usar los cheats. No lo hagáis, ¿vale? Desde aquí os lo digo. No lo hagáis. Puedes eliminar el cooldown de la elemental y la ulti de todos los personajes que tengas para poder spamearlas todo el rato. Imagínate spamear una ulti de Xiangling todo el rato sin parar y tener un montonazo de ultis ahí. Además, puedes usar el Kill Aura, que es un tipo de cheats que se usa en muchos juegos, para nada más acercarte a tus enemigos que se mueran de forma instant. Al instante, chavales, ya puede ser un boss semanal, un enemigo normal, un boss de mundo, da igual. También puedes autofarmear cofres, es decir, de forma automática, recoger un montón de cofres en menos de un minuto para subir la exploración al 100% super rápido y así no tener que jugar. Puedes incluso autotepearte, hasta muchas cosas más. No uséis esto. Y no solo porque te pueden banear, sino porque no tienes sentido. No disfrutas del propio juego. No disfrutas de lo que es el núcleo del juego. Núcleo del juego, chicos, y el cómo te lo pasas bien, es sparmeando, explorando, haciendo misiones, estando totalmente inmerso en la historia, etcétera, etcétera. Así que nada, chavales, ¿qué queréis que os diga? Un vídeo muy extraño, muy raro. No os olvidéis de hacer las diarias y de gastar la resina. ¡Mua! ¡Stop!